Ellas las encaricidas madres Resuenan las plegarias de salud De acordes con ellas O las tibreos ayes Y a este ave El capés indagable Haz de volver las espaldas Una de la imparga Llevado el barran Ay, que si algo Ha perdonado la noche Viene el día a consumirlo Llegate pues Sanoso Padre Zeus Oh, tu que en tu diestra Empullas el poder Del fulgurante cuerpo Escrúbelo al golpe de tu rayo